Ahí tiró, tiró libre. Como que no quiero, como que no quiero voltear. ¡Saltan tres! ¡Saltan tres! ¡Saltan tres! ¡Saltan tres! Un partido difícil para el equipo naranjero. vemos como Ramón al parecer se da por vencido van a estar el o no con el disparo de larga distancia pero al final no y ya tiene así perro hacen una doble presión al equipo de lobos pero igual logran salir con el balón controlado lo subas mucho Robert lo subas mucho vamos a ver Robert vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Félix toca con Axel a ver si saca otro disparo pero no toca al centro con Sebas Sebas con su delantero que no logra controlar el balón y ahora ya sale José sale José con ese balón se lleva uno toca con su delantero ahora tiene el balón Ramón está jugando un poquito más retrasado de su posición Ramón que buen balón unas palabras para su jugador todo buena notación vamos bien vamos Oscar presiónelo bueno dicen esto que faltan dos vamos vamos a ver vamos a ver voy por ahí ¡Eso es hueso! 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 ¡Eso es hueso!